Aquí vamos pasando por la ciudad de Amarillo, Texas. Así está la cosa por acá por Amarillo. Espero que se lo estén pasando todos bien, estén calentitos en su casita, disfrutando del día. No hay mucho que ver aquí en la ciudad de Amarillo, es una ciudad chica, muy fría en el invierno, muy caliente en el verano. Así está la cosa. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! No está el clima muy favorable Espero estar por el área de Denver, Colorado Como eso, en las horas de la mañana, del día de mañana La hora local aquí son las 2.35 de la tarde Y pues, basado y dependiendo en las condiciones climáticas Pues, quien sabe, quien sabe a qué horas A qué horas vamos a llegar Pero bueno La cosa es llegar Es todo No hay apuro Hay más tiempo que vida Bueno, así está la cosa Ay, pues, saludos cordiales para todos Nosotros seguimos acá en las mismas En las vacaciones pagadas Ahí quedamos Cambio y fuera